Por su templa y su valor y por su arte verdadero, todos dicen que armillito es un maestro de cuerpo entero, ídolo de la prisión, por el arte y el embrujo, con su capote de lujo, la tierra hispana lo consagró. En un pase de perdiz, se ha enredado una chiquilla, esa chiquilla es semilla, armilla, armilla, pinturero del mandil. Torerazo maravilla, que domina con potil, regresamos al señor de la fiesta cañil. En un pase de perdiz, se ha enredado una chiquilla, esa chiquilla es semilla, armilla, 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 pinturero del mandil. Torerazo maravilla, que domina con potil, regresamos al señor de la fiesta cañil. ¡Olé! Que eres muy amable.